Veme más tragos, traigas cerveza, que beba todo el que quiera tomar Llenen las copas en esta mesa, porque esta noche yo voy a pagar Si de borracho me ven llorando, no me hagan caso, crees por amor Es que la ingrata, me estoy amando, me ha destrozado el corazón Yo la he querido con todo el alma, y me ha pagado con la traición Y sin embargo no puedo odiarla, aún sigue siendo todo mi amor Si alguien se encuentra, la amo ingrata, que no le cuento de mi dolor Que ya no sepa que estoy tomando, y estoy llorando por su traición Deme más tragos, traigas cerveza, que beba todo el que quiera tomar Llenen las copas en esta mesa, porque esta noche yo voy a pagar Si de borracho me ven llorando, no me hagan caso, crees por amor Es que la ingrata, que estoy amando, me ha destrozado el corazón Yo la he querido con todo el alma, y me ha pagado con la traición Y sin embargo no puedo odiarla, aún sigue siendo todo mi amor Y alguien se encuentra, la amo ingrata, que no le cuente de mi dolor Que ya no sepa que estoy tomando, y estoy llorando por su traición Que ya no sepa que estoy tomando, y estoy llorando por su traición Que ya no sepa que estoy tomando, y estoy llorando por su traición Gracias por ver el video